En el primer fin de semana en el que la Secretaría de Seguridad Pública apoya a la Policía de Canacín, se logró la detención de 398 personas en esta demarcación, informó su titular Luis Felipe Zeyren Ojeda. Ustedes saben que allá hay una población de 100.000 habitantes y que tiene algunas carencias en el municipio de patrullas y también de elementos policíacos. La Secretaría de Seguridad Pública tuvimos instrucciones de mandar 28 unidades y 100 elementos para trabajar coordinados con los 70 elementos que tiene la Policía de Canacín. Se ha estado trabajando allá todo este fin de semana. Hubieron más de 398 detenidos en todos estos operativos por faltas administrativas. Se está trabajando en ello, sigue trabajando la Secretaría en lo que el municipio prepara sus elementos y tiene más unidades. Señaló que además de Canacín, se está trabajando para reforzar la vigilancia policíaca en Valladolid y Ticimín. Se está trabajando muy coordinados con Valladolid y Ticimín. No es que necesiten reforzamiento, pero sí estamos trabajando con ellos en el sur también. Acuérdense que tenemos dividida la Secretaría de Seguridad Pública, tiene cinco zonas y de esa manera trabajamos con todos los 106 municipios para apoyarlos en las necesidades que tengan. Agregó que también en Humán y en las comunidades del sur del estado, se está trabajando para reforzar la vigilancia. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.